Hola, soy James, soy Gigi. Hola, soy James. Hola, soy Gigi. Hola, soy Gigi. Vamos a jugar aquí, ¿vale? Vamos a jugar al juego. Y ahora veréis imágenes y toda leche y yo explicaré todo. Ok, gracias, chicos. ¿Quién empieza? En el universo Harry Potter. Y nos pusimos a jugar una partidilla de este juego por el que fuimos a París. El Harry Potter un año en Hogwarts. El cual os voy a explicar brevemente para que entendáis un poco el vídeo que vais a ver a continuación que he cogido como los mejores momentos, ¿vale? Básicamente hay un tablero central, como veis. Hay que tirar los dados para ir moviendo tu personaje. De hecho, cada personaje que te eliges tiene unas características distintas. Pues uno ataca con más dados, el otro tiene más puntos de vida. Y el objetivo es ganar consiguiendo los puntos de la copa de la casa, ¿vale? Como en las películas. Hay tres versiones del juego. Nosotros jugamos a la más fácil, que es quien consigue 210 puntos, si no recuerdo mal. Y los puntos, pues, se consiguen o haciendo misiones repartidas por el mapa o derrotando a personajes conocidos de la saga de Harry Potter, pues como el propio Harry Potter o incluso Voldemort, la araña Aragog... En fin, de todo un poco. Entonces, pues, tendremos que ir recolectando también una serie de items, una serie de reliquias que necesitamos para poder enfrentarnos a ese jefe. Y el que llegue antes a los 210 puntos, pues ha ganado. Veréis en la partida que también, pues, si te cruzas con otro personaje, en fin, con otro jugador tienes que enfrentarte a él en un duelo y puedes robarle cartas. Cada uno tiene unas cartas de pociones y de hechizos, las cuales puedes usar para hacerte más fácil las peleas. Porque, obviamente, si pierdes todos los puntos de vida, pues, pierdes la partida. O sea que tienes que tener mucho cuidado y usar bien las cartas que tienes a tu disposición. Y si puedes robar un poco al contrario para hacerle más difícil que gane, pues mejor. Así que espero que más o menos entendáis lo que está sucediendo. Me he tomado la molestia de subtitular todos los mejores momentos. Espero que haya quedado bien. ¡Disfrutadlo! I live with you, what the... A potion. Okay, I don't know. And... 20 points, so... Who of you plays George... Uh, you. So, you have to... To hit me. Ah, 20... 20 house cap points. So, you're in... I don't have it. Well, you're in debt. Okay. Oh... You're now in minus 20 points. Thank you. Okay. You're a hateful person. Yeah, yeah. How to get no points. I like you. I like you. Eh, me. You're in the game. I'm in the game, yeah. Well, there's another one here. I'm just collecting these. So, I get to take one of your items. Right. And a cut, so... And a cut, so... He has finished. And you lose a life point, as well. Okay. Let's get rid of that. And I will have a... I'll have a golden egg. I have to... I have to do a... You gotta choose. Yeah. No, you choose one person. Ah, okay. You choose the weakest person. Okay. Let me see your items. Look how many things he has to come out. Yeah, yeah. I'm just helping. I'm just helping. No. I'm not. No one likes me here. No one. Just for the items. Just for the items. Yeah, yeah, yeah. Ah, what a shame. I've been so yielded. Don't... Don't crash it. Okay. I'll try. I'm so happy. Two goes ago. I was so happy. I was so happy. Cause the drinker to become confused for several hours. Make your opponent lose six life points. Okay. I can keep it or I have to use it now? Yeah, no. I don't know. No, 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 no. I guess we know. How many points do you have? Yeah. Yeah. Yeah, Harry. Done. Yeah, poor Harry. Poor Harry. Poor Harry. There you go. And I'm just going to take these 200 points here. Yeah, don't drop it. Don't drop it. Oliver, you've been learning Spanish. Why don't you try some Spanish out while we're playing? No, me Spanish don't play. Mine lose two. Six life points. I could've gone there. Just flip. Is that right, yeah? Yeah, because it's only four... Four life points. Yeah, does that make sense? Am I right? Can I win this fight? No, you're fighting. Please. No, you're fighting. No, you're fighting. No, you're fighting. No, I don't know. No, I'm fighting. No, I'm fighting. Yeah, yeah, but that's three life points. No, but that's true. Yeah, but... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos puntos fue? ¿Cuántos puntos fue? Eh, 200. ¡Oh! ¡You've won! ¡No! 200. ¿Qué es? ¿200 o 250? ¿200? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Has ganado la partida, eh? De verdad, estoy muy bien. No, no, ni gente. No, ni gente. No, niñez, ni... Ni... Niñez, niñez. Niñez, niñez. Niñez. Niñez, niñez. Niñez. Niñez, niñez. Ya, son de la gente, ¿no? Niñez. No, niñez. Ay, niñez. me parece justo si le hemos robado puntos enhorabuena por tu victoria que no se te suba la